Y para ti mi acuario de la vida y de la mía Mi acuario lindo, bello, precioso Bueno, pues te vas a estar como muy correteado Entre que bodas, 15 años Fiestas, pachangas Bailes, danzones No, 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 no Vas a estar muy calceteado y muy aplaudido La vida social en esta semana es muy importante Porque vas a conocer gente Que te va el día de mañana a echar la mano Entonces toda la gente que en esta semana La conozcas por eventos especiales O que tengas un buen gesto con esa persona De apapacho de oportunidades Para ti te elevará a hacer algo que quieres el día de mañana Así es que que caigas bien con la gente Que aproveches estas oportunidades Que te la pases chido en esta semana En la sociedad para ti mi quedo Acuario Canal Puebla.com